Muy buenas tardes, estamos haciendo el recorrido aquí en la playa de Acapulco, en la parte de Icacor, viendo los cauces pluviales que llegan a la bahía de Acapulco. Nos acompaña el director de Capama, el ingeniero Galindo, el ingeniero Palma, director general de Capacec del Estado, la doctora Norma Arroyo de Conagua, la delegada de Conagua en el Estado de Guerrero, el director de Protección Civil, la doctora Rivas, directora de Ecología y demás compañeros del gobierno del Estado, del gobierno federal y del municipio. Estamos haciendo este recorrido. Hace un rato hubo un video que se subió a las redes sociales sobre la gran descarga, precisamente en este cauce pluvial, venimos a revisar. Y bueno, la explicación nos la pueden dar los técnicos, los profesionales de esta situación del agua, y que nos pudieran ayudar, el ingeniero Galindo, que nos pudiera explicar qué es lo que está pasando aquí con el canal pluvial. Muy buenas tardes. Miren, ahorita es de las primeras lluvias y tenemos un fenómeno que está lavando todo Acapulco. Tenemos la cuenca hidrológica que trae aquí el agua a este punto, nace en el anfiteatro. Una parte muy alta y seguramente su cuenca es grande, trae bastante aportación, por lo que en la época del estiaje todo se tira al cauce. Basura, aguas negras, aguas de todo tipo se tiran ahí, basura, etc. Entonces ahorita en la primera lluvia lava. Todo eso se trae aquí y fue lo que provocó la descarga. Seguramente, seguramente hay por aquí alguna obstrucción y vamos a hacer acciones para también verificar todo eso. Pero no existe ningún colapso de ningún colector, no existe nada de que el cárcamo haya trabajado deficiente, nada de eso existe. Todo está coordinado, todo está trabajado y son fenómenos naturales que pasan en las primeras lluvias que tenemos en el puerto. Aquí cabe mencionar que en la temporada previa, o sea, los meses previos a esta temporada de lluvias, por parte del municipio, servicios públicos se dio a la tarea de limpiar todos los canales, 117 canales, sacando 35 toneladas de basura. O sea, con esto podemos observar que en la playa realmente basura de las partes altas no la tenemos ahorita. Pero sí son los lodos, son el agua podrida que queda a lo largo de todos los escurrimientos y que es precisamente eso que le da esa coloración negra que aparece cuando tenemos una lluvia tan fuerte y por un largo espacio de tiempo que es lo que hizo, provocó esos arrastres y que se lavaran todos estos ríos. Más sin embargo, para el día de mañana vamos a estar tomando los muestreos en esta parte y en todas las salidas para nosotros verificar cuál es la calidad del agua de lo que está escurriendo, porque nosotros tenemos la plena seguridad que se han hecho los desfíos para mandar a la planta de tratamiento lo que son aguas residuales y a pieza de los arroyos de la parte alta del veladero y que llegan, porque es la forma que tiene el anfiteatro, un embudo que es la cuenca que viene a desembocar a la bahía. Pero tenemos la plena seguridad de que lo que estaba sacajando es el lavado de todos estos arroyos. Bueno, es importante explicar que había un dique de arena que estaba taponeando precisamente el arroyo. Este con el cauce del agua natural tuvimos una precipitación regular, hizo que el dique de repente se colapsara, se rompiera y saliera la cantidad de agua. Esta agua venía con lodo, venía con basura, venía con sedimentos y entonces en el video se pudo ver una gran corriente de agua que estaba saliendo de este cauce fluvial, pero ahorita estamos viendo que se trata de agua con lodo. Hemos visto hace ratito que cayó una mayor precipitación de lluvia y arrojó basura, arrojó algunos botes, cocos que venían. Es importante decirle, exhortamos a la ciudadanía no tirar basura a los cauce fluviales. Se hizo un trabajo con mucha anticipación para limpiar los cauce fluviales. Con mucha anticipación se limpiaron para darle el mantenimiento debido y no se puedan hacer diques que nos vayan a colapsar o que vayan a generar alguna condición de estancamiento de agua, incluso que pueda traer consecuencias mayores con algún taponamiento que pueda inundar alguna zona de Acapulco. Entonces, como lo hicimos el año pasado, la presidenta municipal instruyó que se hiciera la limpieza de los arroyos con mucha anticipación para que los cauces pudieran estar limpios y pudiera correr el agua como debe de ser. Entonces, estamos haciendo estos recorridos, vamos a continuar haciendo los recorridos por Acapulco. Hasta ahorita no tenemos percances mayores, hay algunas inundaciones, encharcamientos y estamos revisando. Está el coordinador de protección civil, lo repito, para dar seguimiento a las situaciones que están aconteciendo en Acapulco. Si nos puedes platicar cómo está la situación en Acapulco. Les comento, tenemos unas lluvias moderadas para esta tarde-noche en el puerto de Acapulco, derivado del paso de la onda tropical número 7 por las costas de Colima y Nistroacán, al igual que el fuerte ingreso de humedad del Océano Pacífico, y también se está interactuando con la onda tropical número 9. Estas lluvias ciertamente son moderadas para el municipio de Acapulco. Están limpiando los 117 canales que tenemos en el municipio. Por eso es que se ven que se están lavando estas cuencas principales. Aquí le hago el llamado atento a la población acapulqueña a no arrojar desperdicios, aguas sucias, basura, y no hacer caso o hacer caso omiso a comentarios malintencionados o comentarios totalmente infundados. Solamente hay que hacerle caso a los reportes y a los boletines oficiales que emitan las autoridades competentes, tanto de la Comisión Nacional del Agua, como de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, del Gobierno Municipal de Acapulco, y por supuesto de la Coordinación General de Protección Civil del Océano. Continuarán las lluvias por la tarde-noche. Hay que extremar nuestras precauciones. Son lluvias propias de la temporada de este 2020. No hay por qué alarmarse tampoco, pero no hay que bajar la guardia en materia de prevención, de seguridad y de seguridad. Bueno, pues vamos a escuchar a la doctora Norma Arroyo, la responsable de Conagua en el Estado, que también viene a este recorrido en Acapulco por los causas pluriales. Y quiero exportar a la ciudadanía, que es nuestro puerto de Acapulco. Hay que cuidarlo, no hay que tirar basura en los causas pluriales. Hemos encontrado colchones, hemos encontrado estufas viejas, hemos encontrado llantas. Eso hace un taponamiento y al final de cuentas viene a dar al mar. Es importante que la gente no tire basura en los causas pluriales. A la ciudadanía, ayúdennos, ayuden a Acapulco, ayuden a este puerto maravilloso que de verdad requiere de la colaboración y ayuda de todos. Nos estamos preparando para abrir al puerto de Acapulco en próximos días, después de esta pandemia, que es una situación mundial que estamos viviendo. Pero tenemos que entrarle todos, todos tenemos que jalar. Doctora, si nos quiere hacer algún comentario, por favor. Sí, claro. Bueno, pues Conagua está aquí presente. Como todos saben, Conagua, que es del gobierno federal, en coordinación con el Estado tenemos acciones conjuntas y con el municipio. que nosotros velamos juntos por la infraestructura, por la infraestructura sanitaria, en este caso, ¿verdad? Venimos, porque vimos también el video, nos preocupó mucho, pensábamos que alguna de esas infraestructuras había colapsado. que afortunadamente nos damos cuenta de que no es así, que era el producto de la raza y de la cuenca a aguas arriba. Que nos parecen las autoridades también que han hecho desazoles, pero también sabemos que como seres humanos a veces incurrimos en esos hábitos malos, en esos hábitos que tenemos de dejar la basura por ahí o de dejarla en las barrancas. Y pues a veces los trabajos se hacen y con esas acciones, pues inmediatamente se vuelven a llenar. Lo que ha ocurrido ahorita es que ha habido ahí un arrastre. Sin embargo, estamos ya preparando los equipos con el ingeniero Arturo, con el ingeniero Leonel, que estamos, para que se empiecen a mover y se retire lo que se tenga que retirar si aún hay escombros. Y como bien dice la doctora Rivas, hay que constatar la naturaleza del agua. Si es una mezcla que lleva aguas residuales, no es únicamente del lavado de la cuenca. Eso también se va a determinar. Y bueno, con agua aquí está para apoyar. Si hubieran, vamos, siempre hay necesidad, pero de que ahorita alguna infraestructura se vaya a reparar. Nosotros le damos con el ingeniero Arturo, con el ingeniero Leonel, y le damos acción para resolverlo. Vamos a esperar. Eso hasta la próxima mañana. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues agradecemos el apoyo que tenemos del gobierno federal, de la Conagua, así mismo de Capacet, del gobierno del estado, que siempre hemos trabajado de la mano juntos por Acapulco y es importante decirlo. Entonces están las autoridades aquí, de los tres órdenes de gobierno, constatando la calidad del agua, el cauce pluvial, cómo están las condiciones en Acapulco con esta lluvia. Ya nos daba alguna información el coordinador de protección civil y hay que estar atentos. Pero reiteramos, y no me voy a cansar de decirlo, hay que querer Acapulco. Es nuestro puerto. Hay que ayudar, no hay que tirar basura. Hay que mantenerlo limpio, hay que mantener los cauces de los canales limpios y adecuados. Muchas gracias. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir informando.